Y este estaba acelerando, acelerando su caída del poder. Y hoy mucha gente entenderá por qué dijimos esa frase la noche de ayer. El gobierno lo único que hace cada segundo es cavar su propia cultura. Un gobierno que ha planteado este sistema que hemos visto hoy, diseñado para el fraude, diseñado para la oscuridad, diseñado para hacerlo absolutamente gris y que el resultado sea cero apoyo popular, para nosotros es un motivo de orgullo de cómo el pueblo venezolano ha atendido el llamado a no participar y a no convalidar esta constituyente fraudulenta. Ustedes conocen el sistema. Jugar con el hambre de la gente. El carnet de la pastilla. La gente ya no vota con cédula, sino con carnet de la patria. Porque lo que se quiere es manipular el hambre que el propio gobierno ha causado en el pueblo. Pero el sistema es tan tramposo que a Nicolás Maduro ni siquiera le sirvió su tarjeta de la patria. Y lo que han hecho es simplemente sobornar y chantajear a nuestro pueblo de que ese es el instrumento para votar. Al mismo tiempo, ustedes, los medios de comunicación son los ojos, los oídos y la conciencia del país. Ustedes saben que no los dejan acercarse a los centros de votación porque tienen miedo de que ustedes transmitan la verdad de lo que está sucediendo en el país. El único sitio que ponen desde afuera, como si fuera una especie de vitrina que quieren mostrar, es el poliedro de Caracas. Manejamos la información cierta que lo que hacen es reciclar a la gente. Darles la vuelta una y otra vez en ese centro electoral que parece de Corea del Norte, diseñado simplemente para tener una vitrina en fraude. Hay una cifra que es importante que la manejemos todos por respecto al poliedro de Caracas. El poliedro de Caracas tiene 13.000 sillas. 13.000 sillas donde se puede sentar la gente porque el resto está ocupado con ese parapeto que montaron allí. Si uno vaciara y llenara en una hora, pensando que todas esas 13.000 personas votan en una hora, el poliedro de Caracas no llegamos a 150.000 personas que puedan votar allí. Al final, la gran foto que quieren mostrar ellos en el poliedro de Caracas, no es otra cosa que una burla, una utilería, una muestra de lo que significa algo diseñado para el fraude. Sabemos las amenazas que han sufrido los miembros de la Fuerza Armada, la amenaza que han sufrido los empleados públicos, las personas que se reciben los programas sociales del gobierno, cada día más pobres y cada día más destruidos, los pensionados. Las personas que tienen relaciones con los bancos les mandan mensajes para que voten obligatoriamente. Y sin embargo, la dignidad del pueblo venezolano es tan grande, es tan sólida, es tan absolutamente libre y rebelde, que la cifra que manejamos ahora del grupo de personas que han votado hasta ahora, por todo lo que son los cómputos nuestros, y la información interna que nos llega del CNE, es que no llega ni siquiera al 7% del padrón electoral. Estamos hablando de casi un millón y pico de personas que han votado hasta las 3 de la tarde. Quiero que contrasten bien esta información que le estamos dando con lo que ustedes han visto en la calle, con lo que ellos pueden alcanzar en ese llenar y vaciar el murierlo de Caracas. Quiero que también lo contrasten con la cifra que sabíamos desde ayer que el gobierno quería anunciar. El gobierno ya tiene su boletín listo, y Visay Lucena, que es una vergüenza para Venezuela y para la mujer venezolana, ya tiene su boletín desde ayer hecho, y lo pueden inscribir allí. La cifra que ellos están manejando es 8.5 millones de electores. Incluso hay una pelea para que lo inflen más y pongan más de 8.5 millones de electores en este momento. De manera que ustedes pueden ver que si ahorita a las 3 de la tarde no llegan ni siquiera al millón y medio de personas, difícilmente ellos pueden decir que va a votar el número de personas que ellos van a decir esta noche. Y quiero mostrar una prueba de lo que digo es cierto. Busquen las dos encuestas más serias que se hacen en el país de manera nacional. Estoy hablando de Data Analysis y estoy hablando de Consultores 21. Las dos encuestas promediadas dicen que el número de participación de la gente el día de hoy estaría alrededor del 15%. Y es el número en el cual nos estamos moviendo. Es decir, lo que hoy está sucediendo está fotografiado en dos encuestas que salieron hace pocas horas y que reflejan que la aceptación y la votación en el evento de hoy no estaba más allá del 15%, estirándolo a quienes eran votantes no seguros podía llegar entonces al 20%. Queremos también decir en este momento, me llevo una información de un hecho del Táchira. El concejal José Martí, en Capacho, acaba de recibir dos disparos de FAL, lucha por su vida. En las últimas horas, sobre todo en el occidente del país, han fallecido una docena de venezolanos. Venezolanos que han estado luchando, tanto en Táchira o Mérida, como en el caso de Sucre, con un compañero de Acción Democrática. No puede haber paz, como han dicho todos los jerarcas del régimen, si el día de hoy lo que hay es abstención y represión. El día de hoy está caracterizado por la abstención y la represión. Teníamos una concentración prevista aquí en Caracas y la represión era de tal magnitud que impidieron que la gente pudiera incluso unirse, concentrarse, juntarse. Y el hecho de todo lo que ha significado la represión en toda la ciudad, sobre todo en el oeste de la ciudad, el Libertador, y la represión que ha habido en más de 12 estados en el país, a nosotros lo que nos indica, junto con las cifras que les estoy diciendo, que ya Tivisay tiene su boletín de 8 millones y medio, de que a esta hora no han llegado a votar a más de millón y medio de personas. Todas las trampas y dificultades que le han puesto los periodistas, todo lo que es el reciclar gente de poliedro para que entren y salgan las mismas personas a votar. El recorrido que ustedes han hecho y que pueden verlo en la expresión de las redes, el hecho de que obligue a la gente con el carnet de la patria a votar y no con la cédula de identidad, el hecho de que no se permita a los medios de comunicación ejercer su derecho a informar a los venezolanos, a nosotros nos queda muy claro que el gobierno salió derrotado el día de hoy. El gobierno tiene que hablar hoy, aceptar su derrota. Está compitiendo él contra el pueblo venezolano y el pueblo venezolano le ganó al gobierno. En este evento de hoy, la competencia era entre el pueblo venezolano libre y rebelde y un gobierno autoritario y totalmente fuera de la constitución, y hoy ganó el pueblo venezolano libre y rebelde, que tiene una determinación sin vuelta atrás, de lograr conquistar la democracia, el progreso, la justicia, la libertad, para todos por igual. Porque esto no es un problema de gobierno y oposición. Esto no es un problema de dos bandos enfrentados. Este es un solo pueblo luchando contra unos secuestradores que han dominado por la fuerza el poder de Venezuela. Termino esta introducción y este reporte de este corte que hacemos ahora a las dos y media de la tarde para mostrar estas tristes cifras de este triste gobierno, haciendo un llamado de nuevo a la Fuerza Armada venezolana. La Fuerza Armada venezolana tiene que ver con claridad. La Fuerza Armada venezolana tiene que ver con nitidez. La Fuerza Armada tiene que escuchar el silencio de los venezolanos hoy. Hay una Fuerza Armada indigna. Una Fuerza Armada que ha llevado la represión a través del CEDOFAM, al Táchira y a Mérida. Pero hay una Fuerza Armada digna que está en contra de lo que está pasando hoy. Hay una Fuerza Armada que lo que quiere Venezuela es el cumplimiento cabal de la Constitución del año 99. Hay una Fuerza Armada digna que lo que quiere es tener la fuerza y la institucionalidad como lo establece nuestra Constitución de ser la Fuerza Armada de todos los venezolanos, amarilla, azul y roja. Pero hay una pequeña facción que no es heredera de los ejércitos del libertador Simón Bolívar. Es una pequeña facción corrupta que es heredera de los ejércitos de Boves, que es la salvaje, la brutal, la represiva, la que quiere dominar por la fuerza del país. Esa pedazo pequeño de Fuerza Armada es una deshonra. Yo llamo a la Fuerza Armada mayoritaria, digna, heredera del libertador, a que sepan escuchar hoy el silencio ensordecedor del pueblo venezolano. Que sepan hoy leer el corazón de la gente. Que sepan hoy, que hoy más que nunca, su papel es ser guardianes de la Constitución, como decía Andrés Eloy Blanco. De manera que yo, con el dolor y el luto de estos nuevos venezolanos que lamentablemente han muerto en las últimas horas, quiero decirles a su familia y a los 118 venezolanos que han muerto hasta el día de hoy, más estas personas que murieron en las últimas horas, que esas muertes no serán embarcadas. Esas muertes son semillas de libertad. Semillas de libertad que para todos nosotros significan la conquista de un país para todos. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos. Lo mejor de Venezuela está floreciendo. La lucha, la tenacidad, la democracia, la libertad, la civilidad, los valores de una Venezuela positiva, llena de ganas de construir el futuro. Estamos dejando atrás lo que había dominado, lo peor de Venezuela. La brutalidad, la barbarie, la violación de las leyes, el salvajismo, el desprecio de la dignidad de la persona humana. Este es un parto que duele, pero es un parto que vale la pena. Vale la pena para defender la patria de nuestros padres y para construir la patria de nuestros hijos. Muchas gracias. Diputado, Siento 21 días de manifestaciones continuas.